Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este canal de convocatorias México. Tenemos muy buena información para todos ustedes. Quiero hablarles sobre lo siguiente. Recibirás la beca Benito Juárez. Vamos a revisar la lista de espera en estos 14 estados de la República Mexicana. Amigos, estudiantes, padres de familia que tengan hijos en el nivel básico, prestar atención a esta noticia que quiero compartirles. Mientras los solicitantes esperan con ansias, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ya ha comenzado a enviar notificaciones y a continuación quiero contarles de cómo saber si te encuentras en la lista de espera y qué significa estar ahí. El pasado miércoles, amigos, el pasado miércoles 4 de octubre, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que las familias de 14 estados que solicitaron esta beca podrán verificar si están en espera para recibir el apoyo financiero al finalizar el año. La lista de espera es un criterio crucial que termina si recibirás la beca próximamente o si tendrás que aguardar una nueva convocatoria. Al registrarte completaste ciertos documentos en línea que las autoridades educativas evaluarán basándose en detalles como el centro educativo de tu hijo e hija y ciertos criterios socioeconómicos estipulados por la Coordinación Nacional de Beca. Estar en la lista significa que aún tienes la oportunidad de obtener el beneficio, aunque se necesita esperar una confirmación adicional para saber si será en este periodo o en el siguiente. Esto de estar en la lista, amigos, significa o es para todos aquellos padres de familia que llenaron la cédula de solicitud de incorporación. Sí, y yo me imagino que tú como padre de familia te identificas con esto que te estoy compartiendo. Sí, los estados con resultados disponibles, los estados donde se pueden conocer los resultados de los aspirantes a la lista de esperas, fueron primero Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Laxcalavera, Cruz y Yucatán. Les comento, estos estados de los cuales les estoy compartiendo, vaya que hemos estado notando que están siendo realizados de acuerdo a cómo fue la incorporación. Sí, recuerdan que fueron cuatro etapas, entonces posiblemente no estoy mencionando tu estado porque a ti te corresponde checar en otra fecha. Si tú deseas saber si te encuentras en la lista de espera, es importante que visites el buscador de estatus. Sí, ahí tienen que ingresar ustedes la clave única de registro de población proporcionando el folio que les fue entregado al concluir su registro. Sí, es importante que ustedes accedan a esta parte, miren. Sí, este es el buscador de folios, queridos amigos. Aquí van a agregar la curve, sí, van a agregar la curve, obviamente, y van a agregar aquí el número de folio. Realicen esto para que ustedes puedan consultar si ya están en la lista de espera. Es importante que lo hagan solamente aquí. No va a haber ninguna otra página más que solamente en esta que les estoy compartiendo por aquí, ¿de acuerdo? Les comento, tu estatus aparecerá en pantalla. Si lees en validación de información, significa que ha sido admitido en la lista de espera. Sí, ahora, y si estoy en la lista de espera, ¿qué pasa? Si te encuentras en la lista, es porque ella se te envió un correo con información crucial para avanzar en el proceso y acceder al beneficio de 875 pesos mensuales. Te comento, deberás de revisar tu correo para obtener las instrucciones, agendar una cita para verificar datos y asistir presencialmente y recibir información adicional para continuar con tu trámite. Así es, recuerda que según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, solo tienes una oportunidad de asistir al proceso, así que asegúrate de seguir cada paso con atención y ser puntual. Te veo en el siguiente audio video. Cuídate mucho.